activo como carro deportivo bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el complejo técnico y recreativo para el deporte al motor y deporte aéreo acá en tu canal amigos del motor gracias por estar acá en nuestro canal recuerde dejar un like si te gusta el vídeo recuerde compartirlo con sus amigos recuerde también suscribirse si no se ha suscrito bueno hoy tenemos las pruebas de velocidad también tenemos participación de autos de cuatro cilindros hoy hay un buen vídeo usted no se lo pierda y vamos a intentar firmarle la salida de los carros la salida de las motos no 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 Están haciendo una de las copias? No, ya tú le dices 23. Pues, sin las viñas, ¿por qué no? El principal porque el carro ha pedido los carros, eso es muy pedido, ¿cómo te lo trajo? No, lo dijiste a mí, mamá. El de 24 es. El de 24 es. El de 30, o sea... Ay, qué pedido, ¿cómo estás? Está mal. No, negativo, para adelante no. El 2F7 está dando ventaja, ¿eh? ¿Cómo que ventaja, eh? ¿Qué pasa, eh? El se para en la meta y yo trae carros atrás de él. No, el no es revés. El se para atrás y sale muy bien a tres carros. Eso mío. Claro. ¿Qué ganas de la mano? 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 ¿Para que tú lo recuperas? ¿Para que tú lo recuperas? Para que con los tres carros que la guarda no es carrer. Esas son 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayay! 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 Olro ¡Armelito! ¡Gracias! 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 Bueno, esto es un comercial desde San Nicolás de Oaren, acá en este complejo recreativo para el deporte a motor y deporte aéreo. También ya tenemos piscinas para los más chiquitos y también para los adultos. Y también tenemos para los más bajitos los parques inflables, ya saben, acá en San Nicolás de Oaren. Todos los adultos, los apasionados de la rueda pueden venir a disfrutar de las carreras, a participar, mecánicos, pelotos, seguidores, apasionados todos de la rueda. Y también está el disfrute de la piscina y parque inflable, ya lo saben, no te lo pierdas. Es aquí donde se pasa bien en la familia del deporte a motor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no te has suscrito que no cuesta nada Les voy a dejar unas imágenes del próximo video por la próxima semana así que toque la campanita para que le lleguen las notificaciones ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.